El Minuto es presentado por Optimum. Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Soy Ashley Chaparro y eso es lo que está pasando en el área triestatal. Un paramédico fue valiado por la misma persona que estaba tratando de ayudar. El incidente ocurrió en Staten Island cuando los equipos del Centro Médico de la Universidad de Richmond respondieron a una llamada sobre una persona presuntamente borracha. Lo subieron a una ambulancia y en camino al hospital, el paciente supuestamente sacó un arma y le disparó a uno de los miembros del personal de emergencia. En mejores noticias, ¿qué historia tan inspiradora? Una madre dominicana no solo logró aprender inglés y sacar adelante a cinco hijos sola, sino también se graduó de la Universidad William Patterson junto a su hija. Las dos recibieron sus diplomas con honores. En cuanto a cómo lo hizo, Minerva Martínez dice que tomó mucha, mucha perseverancia. Y en el segmento Movers, en nuestra conexión con la comunidad, visitamos la ciudad de Wayne en Nueva Jersey. Entra a telemundo47.com diagonal acceso total para que veas por qué esta ciudad es una que deberías visitar. Presentado por Optimum. Volvamos a conectar. Endaced. END food. End見て. Endude. 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 Gracias.